Un día como hoy, pero del año 2011, fue el día en el que Bungie se despedía por completo de Halo, y le dejaría el camino a 343 Industries. Tras desarrollar su quinto juego, Halo Reach, su contrato terminaba, y aunque la salida oficial de Bungie sería unos meses después, el 7 de julio ocurrió el último evento de Bungie hacia la comunidad. Y rápidamente, ahora que estamos hablando de eventos para la comunidad, te recuerdo que la regional del Halo Championship Series en la Ciudad de México ya es este 22, 23 y 24 de julio, y si quieres asistir, estoy sorteando no una, ni dos, sino tres entradas para los tres días de la regional. Así que si quieres adquirir tu boleto para el sorteo, ven a Twitch, que ahí es donde estará ocurriendo todo. Solo tienes que ver el directo. Los ganadores se darán a conocer el día 17 de julio. Con ese aviso rápido, sigamos. Es bien conocido por los jugadores de Halo que Bungie tiene una relación obsesiva con el número 7, siendo este referenciado de alguna u otra forma en sus creaciones a lo largo de los años, como por ejemplo el plan de 7 pasos para dominar al mundo, incluido en la edición legendaria de Halo 3, o el popular logo de las 7 columnas, entre muchas otras referencias más, tanto en libros y juegos. Por estas razones, no sería de extrañar que el día 7 del mes 7, sería tomado por Bungie como fecha de celebración, volviendo el 7 de julio el día de Bungie. Te recomiendo ver la fecha en la que se subió este video. El primer día de Bungie, de manera oficial, ocurrió el sábado 7 de julio del año 2007. Durante ese día, se podía descargar de manera gratuita un paquete de imágenes referentes a Bungie, así como el paquete de mapas Blastacular de Halo 2. Un año después, en 2008, la dinámica fue muy similar, solo que ahora estaban regalando mapas para Halo 3. Pero no sería en el año de 2009 en el que Bungie dejaría a la gente boquiabierta. Dentro de las listas de juego de Halo 3 apareció una nueva opción que llevaba por nombre Bungie contra el mundo, en la cual por 24 horas podías jugar y si tenías mucha suerte, te podías enfrentar a una partida contra un equipo de desarrolladores. Lo mejor de todo es que si tu equipo salía victorioso, cada uno de los cuatro miembros obtenían uno de los objetos más raros y codiciados de todo Halo 3, el casco Recon, esto antes de que los desafíos de maestro existieran. Después, en 2010, con Halo Reach a unos meses de salir, durante el día de Bungie, Roster Teeth mostró un vistazo al remake de Blood Gulch en el mundo de Forge, así como también la habilidad de armadura holograma. Y como regalo para todos los jugadores, otorgó la legendaria Bungie Armor a todos los jugadores en Halo 3, aunque esto solo por un día. Por si no lo sabes, había tres elementos que distinguían a un desarrollador en la época de Halo 3. Uno era su casco flameante, otro era el casco Recon, y el último era la armadura de Bungie. Aunque esta era un poco distintiva ya que se parecía demasiado a otra que ya existía, pero estos elementos eran exclusivos de los desarrolladores. Tras cuatro años, el día de Bungie se había convertido en la navidad de Halo. Muchos jugadores esperaban este día porque los unía a su gusto por el juego, pero lamentablemente en el año de 2011, Bungie anunciaría el final de esta celebración. Sabemos que les duele la derrota que les dimos en 2009, se pararon en el rig y les dimos una lección. Teníamos una mano atada mientras con la otra estábamos comiendo, pero este año les daremos una última oportunidad para remediar sus errores. Pondremos algo jugoso en juego, además de nuestra reputación. Este año vuelve el maratón de 24 horas del día de Bungie, y se incluye la frase You Stick Us, We Stick You, que lo podemos traducir a Si nos dan, les damos, pero era un juego de palabras referente a un premio nuevo. Con estas palabras, el 23 de junio se anunció el Bungie vs. The World Stictacular, que en español sería Bungie contra el mundo bistectacular, que si has jugado Halo Infinite es una medalla actualmente. Este sería el último evento del día de Bungie en Halo, se repetiría lo de 2009. Bungie crearía equipos de 4 desarrolladores para vencer a la comunidad, y si tu equipo era de los afortunados en ganar con una ventaja mayor a 20 muertes, Bungie le mandaría 2 pedazos de carne a cada uno, así como habilitó la opción de activar el efecto de armadura eterna, conocido también como las flamas azules en Halo Reach, y el emblema de Bungie, que era el pequeño nameplate que aparecía al lado de tu gamertag. Con esto, el último día de Bungie ocurrió. La comunidad destrozó por completo a los desarrolladores, y no tuvieron de otra más que pagar lo que debían. Después de 24 horas de partidas de asesino por equipos, el último día de Bungie finalizó. Una historia bastante curiosa relacionada con este día de Bungie en especial ocurrió hace dos años, en 2020. Un usuario en Reddit publicó que a él todavía le debían sus trozos de carne por haber hecho el Stictacular el día de Bungie de 2011. Su única prueba era una captura de pantalla de todas las medallas que había en su gamertag, y una de ellas era un Stictacular contra Bungie. El asunto aquí es que esa medalla te la pueden otorgar cualquier día. Así que como Bungie todavía guardaba sus registros, entraron a ver las fechas en las que ese gamertag estuvo jugando, y descubrieron que el 7 de julio de 2011, ese gamertag no tocó Halo Reach, ni una sola partida jugó. Así que con esto descubrieron la mentira que quería intentar este sujeto, y no tuvo de otra más que borrar su Reddit. La lección que este sujeto se llevó es la de nunca le quieras jugar Choco a Bungie. Y si no me crees, te dejo el subreddit aquí abajo en la descripción. Como mencioné al principio, este video lo he publicado el 7 de julio, en honor al día de Bungie, ya que en lo personal, a pesar de que Bungie ha dejado Halo, sigo celebrando de alguna manera este día. Por ejemplo, hace exactamente un año fue cuando completé la saga de Halo, y tras un tiempo de 15 horas, mi homenaje al día de Bungie se veía completado. En otras ocasiones he jugado únicamente la primera trilogía, o he hecho sesiones de juego de más de 12 horas jugando multiplayer, pero hoy únicamente publiqué este video, y no he tenido tiempo de preparar algo más grande. Tal vez hayas empezado a jugar Halo después de 2011, y no recuerdes nada sobre el día de Bungie, pero eran días en los que la comunidad se unía bastante. Actualmente, el día de Bungie se sigue celebrando en Destiny, pero después de lo ocurrido en 2011, nunca volvió a ser lo mismo. Si tú de alguna forma haces algo especial de este día, compártelo en los comentarios. Por otro lado, existe el día de 343, pero hasta ahora no se ha hecho nada como lo que se hacía con Bungie. Este día se celebra en el día 343 del año, ya sea el 8 o 9 de diciembre, dependiendo si el año es bisiesto o no. Pero hasta que 343 no tome en cuenta la comunidad como lo hacía Bungie, no hablaremos de eso. Y ya sabes que yo soy Pedro Gas, muchas gracias por ver, y nos veremos en la próxima.